¡Música! 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 Es importante para nuestras vidas. ¡Pero si es imposible que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Imposible leche! Ahora mismo se le preguntará. Señora Montero, decir que yo justifico la violación. Yo me atrevo a todo, señora Cayetana Álvarez de Toledo, y he dicho lo que he dicho. No, repítelo. Que no se puede decir a una mujer que si le tiene que dar consentimiento hasta el final, que poner en duda cuando nos violan, eso no se puede hacer, señora Cayetana Álvarez de Toledo. No se puede hacer. ¿Usted está acusándome a mí de justificar un delito de violación? Atrévase, señora Montero. Enseguida, enseguida. Hay que concluir. Ahora le concedo el turno para que usted le repregunte. Pero es que aún falta el señor Esteban. Tiene que contestar a eso. Por supuesto que contestar, seguramente el señor Rufián también le contestará a usted. Cayetana Álvarez de Toledo. Usted está acusando un delito de justificación de violación. Cayetana Álvarez de Toledo. Las normas son... Vaya a los tribunales. Vaya a los tribunales. Pues es que no descarto, ¿eh? Si usted me está acusando a mí de un delito de violación. Pero Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo están ustedes? Señor, sí, señor. ¿Cómo están ustedes? No, más fuerte todavía. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Según parece, tengo demasiado dinero. ¿Quién quiere un dólar? Yo, yo. O sea, claro, ¿cómo te llamas, nene? No sé, solo dime el dólar. Bien, espero que este sea el inicio de una vida afortunada. ¿Quién quiere el segundo dólar? Yo, yo. Ah, tómalo, embrijo. Ahora... Atención. ¡Dólares para todos! 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 ¡Dólares para todos!